Un equipo complicado que va a venir a hacer su juego. Matemáticamente todavía tienen chances de pelear por el campeonato, al igual que nosotros. Y bueno, después están los otros equipos. Está Cerro, que quedó a la expectativa de lo que pueda pasar en el partido nuestro. Pero siempre digo lo mismo. Digo, nosotros nos vamos a enfocar y nos vamos a concentrar en lo que va a ser nuestro trabajo. En estas últimas, vamos a llamarle 7, 8 fechas, creo que Libertad demostró un buen fútbol. Salvo el partido contra el 3 de febrero, que fue un empate, creo que lo fuimos a buscar en el segundo tiempo. Y por esas cosas de fútbol no pudimos llevarnos los 3 puntos. Pero en la mayoría de los partidos creo que hicimos las cosas bien. Y bueno, venimos bien. Conseguir esa marca de goles en este fútbol, que siempre digo lo mismo, es muy competitivo, es muy parejo. Para mí, en lo personal, es muy importante. Pero hoy sí me das a elegir, lógicamente, que todos anhelamos y todos queremos que dentro de dos fechas lo más importante sea que Libertad consiga el objetivo que estamos buscando a lo largo de esta temporada. Que fue muy larga, muy desgastante. Y ojalá que dentro de dos fechas podamos conseguir el objetivo que todos queremos. Gracias. 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 Gracias.